¡Holís! ¿Cómo andan? Como el orto Yo también Lo único que me puedo poner de buenas ahora Es ponerme unos suspensores Ay, si chicos, ahora me voy a mostrar el ojete En todas las historias, si, si Yo apague estos suspensores, los voy a mostrar el ojete ¡Holís! No te acostumbras Yo te digo que puedo opinar Si es mío En costos Por supuesto, mi vida nunca, yo acá nunca Puedo ver un día en paz en mi casa, miren lo que pasó Si ya sé que está todo tapado, ya sé de hacerse Pero miren esto Dale, la puta madre, funciona mal Justo ahora, ¿funciona bien? Hace tu gracia, maldita cañería Por supuesto, para cuando me di cuenta que goteaba Ya se había inundado todo, tuve que sacar Esta aspiradora, cayó toda agua Seguramente ya está muerta de la concha de mi hermana Y encima, el tipo me pasa el presupuesto No, le decía, el arreglo especial es 1200 pesos Y... En el peor de todos los casos Hay que sumarle 400 o 500 pesos más No sé cómo está Se puede estar de acuerdo o no Se puede proponer una bonificación Pero estamos Rechazando Un proyecto sin proponer Nada alternativo Y además, tuve la suerte de casarte De ser compañera De un hombre que Nunca me consideró Su mujer Sino Su fan Bueno, ya está, ya se fue Ya no pierde más Me cobró 1200 pesos Y cuando, además tardó tipo Literal, 3 minutos Y yo me acerco y le digo Bueno, ¿y cuál es el problema? Y me dice No, es una tuerquita Me empezó a chabullar Porque claro, no había ningún problema De haber sido una pelotudez Decía que trabajamos en el ascensor Me dice, porque hay mucho chanta En este gremio Y yo pensaba Me estás cobrando 1200 pesos Encima te querés hacer tipo El amigo O sea, cállate la boca Tipo, ya está, listo No me digas eso porque me voy a sentir más boludo todavía ¿Alguien me puede explicar por qué Tengo todas las puertas abiertas La escena? Todas, ¿eh? Es necesario abrir todas Y dejarlas Es que me da mucha paja cerrarlas Porque no entiendo por qué las vas a cerrar Si las tenés que volver a abrir Entonces O sea, no entiendo por qué tiene puertas De hecho, la verdad que se las sacaría Ya sé que todos me dijeron Farah, no te estafaron 1200 pesos es un montón Mirá un tutorial de YouTube Uno me tiró eso O sea, chicos No voy a mirar un tutorial de YouTube Para arreglar una cañerea Además, el plan era Mirar el tutorial de YouTube Después, filmar el video de todo lo que me pasa Ir a la ferretería Y pedir eso Y mostrar el video que ellos me aconsejen Mirar a mi casa y hacerlo todo O sea, chicos Una paja Tipo, una paja Me da ganas de morir Me da ganas de abortarme Ay, chicos No puedo parar de ver el discurso de Cristina Porque es genial Tipo, básicamente es ella hablando media hora De ella misma Y de sus logros Y de Néstor Empieza a ventilar todo O sea, es lo más Ella debería abrirse un canal de YouTube Tipo, hacer el consultorio de Cristina Imagínense un consultorio de la faraona Con Cristina Tipo, sería como un duelo O sea, como a ver quién ventila más de su propia vida Como ella hablando de Néstor Yo hablando de Nacho Los dos llorando El dino Ay, por favor La cabeza del dino explotaría Chicos, esta cámara yo sé que es mucho mejor que la otra Pero creo que me voy a cambiar de vuelta Ese Samsung Horrendo Porque a ver Esta tipo, está muy bien Pero es como que Tipo, es fulata Tipo, sale en todos los defectos Es tremenda La otra es como que talizaba más Sí, estoy hecha en el piso del baño Menos averiguo a Dios Y perdón Chicos, hoy estaba reflexionando Sobre las fotos que subí en OJT Y en cómo crece la gente Que te quiere coger Una vez que uno suba una foto A ver, lo voy a explicar Estoy en el baño En posición FETAL Porque me estoy haciendo un enema Para coger Para no cagarle la pija a alguien Porque esta vez dije A ver Para variar Hoy no le voy a cagar la pija a nadie Oh, sí Ya está, chicos Ya me senté Ya evacué Ese agua que salió de mi ojete Salió más turbia Yo me siento una Que me está Tipo, yo convierto La plata en oro Pero tipo, convierto el agua en barro Resulta que Me linkearon tipo En dos sitios Porno Con mis fotos en culo No porno Pero vieron esas cuentas de Twitter Tipo que Que nada Que ponen fotos de hombres en culo Básicamente Y empezaron a llover Como muchas ofertas Y dije Mmm, que interesante Y nada Es como que descubrí Una nueva forma de relacionarme Con la gente A través de mis suspensores Como que Ahora tipo Tengo 34 años Y no puedo creer Como pasé toda una vida Sin usar suspensores ¿Cómo puede ser Que me haya pasado toda una vida Sin estar en culo? O sea, no lo entiendo Ahora viene la segunda parte del enema O sea, tipo Uno se lo hace varias veces Para limpiar bien Primero, la verdad Tipo, yo este cacharrito Pero qué útil, eh La verdad Estos son los mejores 15 pesos Que gastó mi madre En toda su vida Pues esto Además pasó de generación En generación de sirios Yo acá He hecho huevos Una vez hice fideos Hice arroz Me hago enemas Tipo, es genial Con esto también me he llegado A bañar Cuando se cortó la luz acá Yo a este cacharrito Le debo mi vida Ahora también me limpia el ojete Así se hace un enema Agarran esto Primero Miren Le sacan el aire Lo meten ahí Y sueltan Y van a ver como solito Se empieza a inflar Se empieza a inflar Empieza a chupar Todo ese agua Que va a entrar Anoten Que se necesita Un cacharrito con agua tibia Un cosito esto de nema Que está más o menos 300 pesos Lo compré en Pharmacity Y también Un ojete Con esas tres cosas Ya podemos Hacernos una bella limpieza Se acuestan en el baño En posición Fetal Yo diría que se acuesten En el baño Porque si se acuestan En la cama O en cualquier lugar Donde puedan manchar Yo no se los recomiendo Esto lo tengo que hacer Con manos libres Porque necesito Las dos manos Acá tenemos el cosito Y esto va Al ojete Chicos Se pone lubricante anal Tanto en el ano Como en el cosito Y aprietan La presión es Despacito Pero constante No tienen que Ustedes relajen el ojete Aprieten despacito Que se vaya llenando el tanque Van a sentir capaz Mientras se va llenando el tanque Como que No sé Como que se tiran eructos De culo Porque sienten como Todo eso sale del ojete Chicos El ojete es como una caja sonora Una vez que terminan Ahora cuando ya terminó Tienen que esperar unos 5 minutos En la misma posición fetal Supuestamente A mi me embola mucho La verdad Pero tipo Se juegan un candy Un candy crash O un plants versus zombies O algo así Tipo Que pasen 5 minutos Y ya fue Bueno chicos Después esos 5 minutos Cuando pasan Van al inodoro Igual van a sentir unos retorcijones Que mamita Aguanten El retorcijón Tipo Abarten 1 o 2 Y ya el tercero Tipo Cuando pasaron En 4 o 5 minutos Vienen al inodoro Y se van a encontrar con esto Si el agua del inodoro Que era así Es porque hicieron Un muy buen trabajo Es casi como un aborto clandestino Esto Tipo Yo siento que estoy abortando Un pendejo Arreca no Ay chicos Los mensajes que me están llegando Yo sé que esto fue muy fuerte Para todos Esto es como una prueba Es una prueba De nuestra relación O sea Ahora Ya Siento que nos conocemos más ¿Entienden? Ahora me conocen a mí En otro nivel Chicos Muchos me están escribiendo Diciendo Farahuna Pero por qué no se hace el bidet A ver chicos Yo también tengo amigos Que dicen que el bidet Es lo más que hay Pero tenés que poner el chorro fuerte Por eso no te entra todo el agua en el culo No, no Es que nunca entra todo el agua en el culo Es imposible O sea Entra solamente En la superficie Pero saben que al fondo Del sujeto está el Titanic